¿Qué es la TIC? ¿Qué es la TIC? Hemos intentado innovar de lo pedagógico y lo tecnológico cuando hacemos que las TIC sean una mediación y cómo el docente se va apropiando desde primero vivir la experiencia de la virtualidad, es decir, trascendemos el uso tecnológico para que él se apropie de la metodología, en este caso la construcción de conocimiento. Ahí rompemos los esquemas tradicionales, él vive la experiencia de la virtualidad y solo desde esa vivencia es cuando él entiende la posibilidad de crear escenarios virtuales. Algo importante desde lo tecnológico es cómo se potencia el uso de la tecnología cuando se aborda, por ejemplo, el tema de la web 2.0 con el potencial de recursos en todo lo que implica las distintas áreas del conocimiento. Algo que ha facilitado todo este trabajo ha sido el apoyo institucional. Cuando se crea una unidad de virtualización que articula esto a todo el esquema de la universidad, esto asegura que los proyectos en el tiempo se vayan consolidando, se consolide la experiencia y podamos seguir abriendo brecha desde la estrategia virtual. Es natural que toda innovación genera resistencia, dificultades de apropiación, temores, conceptos infundados. Entonces nos hemos encontrado con barreras entre los docentes frente a la resistencia al cambio, la dificultad para entender la tecnología como una posibilidad que puede enriquecer los procesos de aprendizaje. Entonces la resistencia está ahí en muchos docentes, en algunos estudiantes. No obstante, seguimos perseverando. Algo que ha sido interesante y es que en estos cinco años que venimos trabajando en esta innovación no nos hemos quedado frente a las barreras, sino que seguimos con las experiencias ya logradas con docentes. Cursos virtuales que ya llegan a los estudiantes con excelentes resultados, tanto de los docentes como de los estudiantes y esto nos permite ir generando a futuro cada vez mayores niveles de apropiación de la estrategia virtual. Algo que ha sido importante en esta innovación como logro y es que hemos ido abordando otros escenarios de formación. Además de lo que es la estrategia virtual, como hemos desarrollado cursos sobre herramientas web 2.0, sobre apropiación de las TIC y hemos tratado de llegar a niveles precedentes a la educación superior, como llegamos a primaria y secundaria para llegar a procesos de formación, entender la dinámica de la virtualidad y encontrar ahí un potencial interesante desde los estudiantes y docentes de básica primaria, para cuando lleguen a la educación superior, este sea un escenario propicio para seguir haciendo grandes desarrollos y esto ha sido interesante porque ha habido muy buena acogida en los estudiantes y docentes que están abiertos a este escenario, nos va ayudando a permear a otros escenarios, a otros docentes y estudiantes y de manera paralela venimos con una formación de los niveles precedentes. Esto va a garantizar que vamos trabajando con el escenario actual de los docentes y estudiantes de la universidad y lo que en el futuro, próximo futuro, vamos a tener aquí como próximos estudiantes. Gracias por ver el video.